Uncharted es lo que resulta de juntar PlayStation con Indiana Jones y Tomb Raider. Y Spider-Man. También. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a la cueva. Mi nombre es Alejandro y en este video voy a hacer la reseña crítica. Opinión de Uncharted. Fuera del mapa, la adaptación de la popular saga de videojuegos de PlayStation. Que bueno que ya está en los cines. Los que ya llevan tiempo en el canal saben que yo esta película no la puedo juzgar como adaptación. Así que me voy a limitar a hacerlo como película solamente. Claro, y acá les dejo la incógnita a los nuevos. ¿Por qué no la podés juzgar como adaptación? Bueno, la respuesta es sencilla. Es porque yo... ¡Aleluca de PlayStation! Exactamente. Así que vamos a empezar. Pará, 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 pará. ¿Ya te fijaste en la remeruli que estoy teniendo? Mirá esto. Thor, dios del trueno con el dibujo de Nick Klein. Tiene también la cueva de Ale. Y no solamente eso. Si yo hago esto, verán que no solamente hay ese modelo para elegir. Sino que también tenemos esta de Suede de Squad. Y hay más. Esto lo pueden conseguir en carremeras.com. Acá en la descripción del video están los enlaces. Vayan a ver. Uncharted originalmente fue una saga de videojuegos. Y de hecho, todavía lo es. Que comenzó en 2007 y siguió hasta 2017. Con 8 títulos ya sacados. Algunos calculo que serán medio remakes o algo por el estilo. Solamente hay 4 que tienen números. Pero bueno, en fin. Y lleva 12 años prometiendo que va a salir en la película. Y este año finalmente cumplió. Para todos los fans que esperaban tanto esta película. Yo los entiendo. Todavía no nos han traído a los fans de Splinter Cell la nuestra. Para esta adaptación el elegido para dirigir fue Rubén Fleischer. Que tiene en su haber las películas de Zombieland del año 2009. Y su secuela del año 2019. 30 Minutes or Less del año 2011. Gangster Squad del 2013. Y Venom del año 2018. Sí, Venom. Esta última por ahí no los anima tanto. O por ahí sí, no sé. El guión principal estuvo escrito por 3 personas. Al menos los que están acreditados como escritores de la historia. Rafael Lee Chutkins. Que ha trabajado en series como Chuck. También ha estado haciendo capítulos de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Y también ha escrito completa la primera temporada de la serie The Wheel of Time. Que por cierto ya hicimos reseña en el canal. Que la voy a dejar aquí. Sí, así que bueno. Habrán notado que estas son todas series. Y ninguna es película, ¿cierto? La otra parte del equipo de guionistas fue conformada por el dúo que siempre trabaja juntos. Son Art Malcom y Matt Holloway. Que han trabajado en Shadow of Fear del año 2004. En Punisher Warzone del año 2008. Transformers The Last Nights del año 2017. Y Hombres de Negro Internacional del año 2019. Otra que tampoco es como que nos genera toda la confianza del mundo, ¿verdad? La música va a estar completa por el señor Don Rami Shabadi. Quien bueno, ha creado la banda sonora de Game of Thrones para HBO. También Westworld en 2008. Hizo la banda sonora de Iron Man, aunque no lo crean. También trabajó en Reminiscencia recientemente en el año 2021. Y también en Eternals para Marvel Studios en el año también 2021. Así que Rami Shabadi es garantía de calidad respecto a música. Recuerdenlo. Finalmente Chung Hong Chung es el director de fotografía de la película. Ya ha trabajado con Ruben Fleischer en Zombieland Double Tap del año 2019. Y también ha trabajado junto con Edward Wright en Last Night in Soho. Aquellos que hayan visto esta película van a saber que la fotografía es algo brutal. A falta de otra palabra. Pero ahora para los que no conocen el juego. Para los que nunca agarraron y se pusieron en el joystick. O para aquellos que como yo nunca tuvieron Playstation. ¿De qué va Uncharted? Bueno, la película narra la historia de Nathan Drake. Que es un muchacho huérfano que perdió a su hermano de chico. Ambos estaban obsesionados con el tema de los tesoros. Sí, porque bueno, de ahí viene el tema de la mezcla con Indiana Jones y con Tomb Raider. ¿Se dan cuenta? Pero ahora Nathan Drake es un ladrón de poca monta. Y anda pululando por bares. Ahí es donde se va a conocer con Victor Sullivan. Mejor conocido como Sully. O para los amigos, Mark Wahlberg. Sí, qué bueno que le va a agarrar y contratar para meterse en un trabajo muy grande. Que es el tesoro perdido de Magallanes. Sí, así que entre Nate y Sully van a tener que agarrar y salir a la búsqueda de este tesoro. En el medio van a tener un gran competidor. Que es Moncada, interpretado por Antonio Banderas. Descendiente de una línea de familias. Que es el que al parecer le prestó toda la plata a Magallanes para poder hacer su viaje alrededor del mundo. Que en realidad nunca terminó de completar. Esto es algo que se repite mucho en la película. Magallanes, nunca hiciste completa la vuelta al mundo. Nunca la hiciste. Pero bueno, ese no es el punto. Vamos a tener a Chloe Fraser, interpretada por Sofía Lee. Una posible aliada o enemiga. Nadie sabe bien a lo largo de la película. Esto es una de las cotillas con las que juega el guión, obviamente. No, y vamos a tener el personaje de Braddock. Interpretada por Tati Gabriel. Que ella sí va a ser la antagonista de la película. Me parece que eso queda bastante claro. Es parte de cómo va la historia, ¿no? Así que bien, ¿lo encuentran o no lo encuentran? ¿Para qué se los voy a decir? Vayan a ver la película para ello. Yo acá estoy para hacer una review. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de lo bueno de Uncharted. Ya desde el principio les voy a decir. La fotografía de Chongqing, la verdad que es una maravilla. Los efectos especiales también están muy bien armados. Y la película tiene un ritmo que no te aburre para nada. Dura una hora cincuenta y seis minutos. Tiene dos escenas post crédito. Ya lo voy avisando de entrada. Pero me parece que es una película dinámica. Con un muy buen ritmo. La verdad que ahí Fletcher trabaja bien. Trabaja bien en el ritmo de la misma. Es una película que considero que si van con chicos a verla. Es una película de aventuras hecha y derecha. Y bueno, me pareció muy disfrutable. La verdad la pasé bastante bien. Me he reído bastante. Por momentos no tanto. Pero no importa. Eso habla de los cambios de ritmo que tiene la película. Lo cual está bueno para mantener el interés del espectador. El diseño de producción estuvo bueno. Estuvo interesante. Y la verdad la música de Ramin Javadi me pareció extremadamente correcta. No me parece de las mejores composiciones de Javadi. Pero creo firmemente que es un trabajo extremadamente correcto. Me agrado. Me parece que justo va con el tono de la película. Está muy bien en ese aspecto. De todo el reparto de la película me parece que el que se la lleva completamente es Mark Wahlberg. Es un tipo que sabe trabajar muy bien la comedia. Y acá tiene que hacer de Zully que es un tipo bastante, bastante jodido. Un tipo tramposo. Un tipo mentiroso. Un diletante también. Pero muy habilidoso en otros aspectos. Así que la verdad que Mark Wahlberg es el que se lleva la película. Con Tom Holland. Tom Holland es... Parece que acá en este momento habría que comenzar a hablar de los aspectos negativos de la película. Y sí, paso con Tom Holland porque Holland no hizo un mal trabajo. Debo decir que no hizo un mal trabajo. Y entonces me preguntarán, Ale, ¿por qué esto es un aspecto negativo de la película? Por una razón muy sencilla. Tom Holland no deja de ser Peter Parker Spider-Man acá. No solamente en actitudes del personaje sino además en poses. Han utilizado muchos gags de Spider-Man para el personaje de Holland aquí. Y no es una cuestión de dirección actoral. Le han pedido que pose como Spider-Man en determinados puntos de la película. Y eso la verdad que a mí me quita un poquito. Yo entiendo, yo entiendo que Spider-Man es un personaje muy popular y No Way Home particularmente fue la película más taquillera desde la vuelta a los cines luego del aislamiento por la pandemia. Pero no podés agarrar y hacerlo posar como Spider-Man a Nathan Drake porque ahí está el chiste. No es Peter Parker, es Nathan Drake. Es el mismo actor. Pero no es el mismo personaje. Yo realmente nunca pensé que podría llegar a decir algo así. Pero banderas como Moncada es una de las grandes decepciones de la película. Hay momentos que esto tiene que ver más con el guión. Están metidos medio como así con calzador. Sobre todo en la relación del personaje de Moncada junto con su padre. Y la verdad que es, insisto, deja una sensación de tan pocos banderas acá. Y considero que bueno, viene más que nada por lo que le pidieron hacer y listo. A ver, otra cosilla medio negativa que yo le puedo encontrar. Que esto es medio ambiguo, podría ser positivo. Es que han aprovechado, siendo un juego de Playstation y teniendo un montón de cinemáticas. Respecto a que seguro de las que tiene el juego. Estas de que te ponen una escena en donde vos interactuas apretando uno o dos botones cada tanto en el medio de la oportunidad. Se nota mucho cuando armaron escenas directamente de esa forma. Ojo, ojo, que son de las mejores escenas de la película. Porque ahí es donde se desarrolla la acción plena. Pero es que se siente bastante como que la película cambia el ritmo. Como para tratar de mostrar cosas específicas sacadas del juego directamente para ponerlas en la pantalla. Es como para que los chicos agarren y digan. ¡Mirá mamá! ¡Mirá! ¡Eso está en el juego! ¡Eso es así! Y el resto, hasta que llegue a la siguiente escena, descansan y se comen unos pochoclos y se toman un trago de gaseosa. Eso al espectador que no conoce el juego, medio que lo quita un poquito de la película. Por lo tanto, en conclusión, Uncharted en su conjunto es una película que cumple, entretiene. La verdad es que para ser una película de aventuras, cosa que me parece que es bastante difícil hacer hoy en día. Sobre todo cuando querés hablar de un misterio del mundo. Considerando que si la metas en la época moderna, en la época actual, casi no hay lugares secretos en el mundo que explorar. Ya no tenemos ruinas antiguas escondidas en el medio de un desierto. Porque hoy en día, que haces Google Maps, te metés con las fotos utilitarias y ves el mundo entero. No tenés nada que se esconda en ningún lado. Entonces, es un poquito complicado llevarla por ese lado. Pero así todo, la película mantiene al espectador entretenido. Al menos al espectador que no haya jugado nunca a los juegos. Porque por colegas que son muy fans de los juegos, me enteré que se han tomado muchas licencias creativas al momento de adaptar. Sobre todo, al personaje de Nathan Drake. Me han dicho que el juego es más un shooter que otra cosa. Y bueno, tanto tiro no va a haber en la película. Así que... Pero en fin, considero que es una película hecha para los chicos. Para una audiencia más infantil y preadolescente va a funcionar muy bien. Si sos muy fan de los juegos de Uncharted. Querías ver que realmente te lleven el juego a la pantalla de una manera brillante. Para que vos finalmente, después de 12 años, puedas ver a Nathan Drake matarse a tiros con un montón de personas. Y agarrar y estar así como locos por los tesoros. Y te diré... No, se jugó a otros juegos. Se jugó a otros juegos porque no te vas a encontrar con eso. Ahora, si querés ir a divertirte un rato al cine a ver una película con personajes. Que te muestren una historia similar a la de los juegos. Pero que bueno, que se tomen sus licencias. Anda y tratá de desprejuiciarte. Tratá de pasarla bien. Divertite. Porque realmente la película es divertida. Habiendo dejado claro todo esto. Debo decir que si yo le tengo que poner una nota a esta película. Le voy a poner un 7. ¿Por qué un 7? Porque bueno, puede ser un poquito predecible. Puede ser una película de aventuras más. Pero yo la pasé bien. Me divertí. Y listo. Ya está. O sea, bueno, también está en la cuestión de que nunca tuve PlayStation. Así que nunca jugué a los Uncharted. ¿Verdad? Pero bueno, de eso se trata. De pasarla bien un rato. Porque la película tiene que ser un producto que funcione solo. Y recuerden. No la estoy juzgando como adaptación. Solamente como película. Así que si ya la viste. Contame acá en la caja de comentarios. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Has tenido PlayStation? A diferencia de mí. Que nunca tuve una PlayStation. Contame. Yo sé que ahora el juego va a salir por Steam. Ahora este año está planeado. Para que toda la saga salga en 2022. Pero bueno. En cuanto salga. Lo jugaré. Y veré qué onda. Sí. Pero hasta entonces. Me quedo con la película. Y la verdad que me divierto un rato. Es una película dominguera. Es una película para pasarla bien un rato. Disfrutarla con los chicos. Divertirse. Y listo. Ya está. Mucho más que eso. Nada. Eso es todo. Si les ha gustado el video. Pongan el like. Cuéntenme en la caja de comentarios. Que les ha parecido. Suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido. Y les voy a dejar también la lista de miembros del canal. Las personas que se han unido al canal. Que aportan un poquito cada mes. Y que de eso ayuda muchísimo. A seguir con el canal adelante. Así que. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y nos estamos viendo en el próximo video.